¿El dinero no te alcanza al final del mes? ¿Dinero que ingresa es dinero que se va? Entonces es probable que estás cometiendo estos 8 errores en finanzas personales. Error número 1. Gastar más dinero de lo que ganas. Esto es un problema muy común entre la mayoría de las personas que tienen la mala costumbre de gastar más dinero de lo que gana. Por ejemplo, hay personas que ganan mil dólares al mes y esas personas en el transcurso de ese mes compran cosas a crédito. Esto es un error muy común que cometen la mayoría de las personas que gastan dinero en el transcurso del mes esperando pagar esas cuentas todo con el sueldo que se viene al final del mes. Gastar más dinero de lo que ganas es un error muy grave, ya que si lo sigues cometiendo vas a quedar en bancarrota en cuestión de meses. Error número 2. No llevar un registro de tus gastos. Esto es otro error que comete la mayoría de las personas que creen que no llevar un registro de todo lo que gastan es algo normal. Los problemas que puedes tener cuando no llevas un registro de tus gastos es no saber a dónde se va tu dinero. Entonces lo que debes de hacer es siempre llevar un registro, anotar en qué gastas tu dinero, cuánto ganas y cuánto gastas. Esto es algo que te va a hacer manejar muy bien tus finanzas personales y de seguro te vas a dar cuenta que estás gastando dinero en cosas que realmente no lo necesitas. Error número 3. No ahorrar. No ahorrar para el futuro se le considera también un error muy grave, ya que si no tienes dinero para tu retiro, ¿de qué vas a vivir en el momento en que no tengas fuerzas? Ahorrar el 10% de tus ingresos cada mes va a hacer que al cabo de algunos años tengas mucho dinero en la cuenta de ahorros. Este dinero ahorrado te va a servir para el futuro en el momento en que tú no tengas las fuerzas necesarias para seguir trabajando. ¿Cuánto debes de ahorrar? El 10% de todos tus ingresos que tengas. Si tienes una cuenta de ahorros, pues abra otra cuenta para este fin. Error número 4. Creer que las finanzas personales son asunto del jefe o del gobierno. Esto es algo que a veces no lo tomamos en cuenta, pero esta forma de pensar es de mentalidad pobre, ya que este tipo de pensamientos siempre dicen, la culpa de mis ingresos lo tiene mi jefe porque no me sube el sueldo, es por eso que tengo problemas económicos. O la culpa la tiene el gobierno, que por una mala administración del gobierno, mis finanzas están mal. Déjame decirte que si tus finanzas están mal, es tu culpa. Es tu dinero, es tu culpa. Son tus finanzas, son tu culpa. Así que deja de echar la culpa al jefe o al gobierno. Si tú evitas todos estos errores, es seguro que tus finanzas van a ir mejorando con el paso del tiempo. Error número 5. Olvidarse del ser con tal de tener. Esto es algo muy común que vemos en algunas personas cuando ganan un poco de dinero más elevado que la mayoría. Se podría decir que tienen el ego elevado. Y se olvidan del ser, se olvidan de la humildad, de los principios y de los valores que tú naciste o que siempre te enseñaron tus padres. La humildad es algo muy importante que tú debes de tener en cuenta al momento que tú tengas mucho dinero. Ya que posiblemente antes de tener mucho dinero, empezaste sin nada en los bolsillos. Así que desarrollar tu ser es algo que tú debes de tener en consideración siempre. Error número 6. Ser fiador. Es común fiar a la bodega de nuestro barrio. Es común sacar a crédito algunos artículos. Ser fiador es uno de los errores que tú debes de evitar en tus finanzas. Porque la forma de pensar en voy a sacar al crédito este producto para cuando reciba mi sueldo, lo pague con eso. Y al momento que llegue tu sueldo, te das cuenta que tus cuentas son mucho más de lo que tú estás ganando. Entonces, evita ser fiador. Error número 7. No estar protegido. Al momento que te pueda pasar algo, por ejemplo, como un accidente, no estar protegido te puede hacer un desbalance total en tus finanzas al momento que ocurre una emergencia. Una emergencia es algo que nosotros no sabemos cuándo va a venir. Y es algo que no debes de pesarlo dos veces al momento de pagarlo. Entonces, estar asegurado también es un tema muy importante, ya que te puede sacar de muchos aprietos en el momento en que ocurra un imprevisto. Error número 8. Creer que nunca te vas a envejecer. Este error es el típico de la mayoría de los jóvenes. Las personas jóvenes creen que nunca se van a envejecer. Y creen que van a seguir viviendo con las mismas fuerzas y con las mismas energías toda su vida. La realidad es que no es así. Tú, cuando van pasando los años, te vas a dar cuenta que tus energías ya no son las mismas que cuando tú eras joven. Que las mismas fuerzas que tenías antes, ya no lo tienes ahora. Para evitar esto y para que no tengas problemas futuros, debes de ahorrar desde ahora. No importa que tengas 12, 15 o 20 años. Es ahorrar. Todo ingreso que tú tengas, debes de ahorrar el 10% a una cuenta de ahorros. Hay muchas personas que dicen que si ahorro el 10%, me va a faltar dinero al final del mes. Está comprobado que el 10% de tu dinero o de tus ingresos, si lo ahorras, no vas a tener ningún problema. Es más, te vas a crear un hábito y tus finanzas van a ser mucho mejor. Te vas a acostumbrar a gastar menos dinero de lo que ganas. Y aparte, estás teniendo dinero ahorrado que te va a servir cuando tú no tengas las fuerzas necesarias para seguir trabajando. La idea de esto es que tu yo joven ahorre para que tu yo viejito pueda vivir feliz. Espero que este video te haya gustado. Si eso fue el caso, dale me gusta. Síguenos en las redes sociales y suscríbete al canal de YouTube para más videos y consejos de negocio.